Tenemos aproximadamente 15.000 árboles dictaminados, de los cuales tenemos 2.769 árboles que se tienen que derribar. Y tenemos también 690 árboles graves, se tienen que tomar un acuerdo rápido. Bueno, desgraciadamente la administración anterior no lo llevó a cabo, sí los dictaminó de bueno, pero no llevó a cabo en la función de derriba. Es algo muy importante, no se pueden desvindar de esta gran preocupación que se tiene en la administración y por supuesto para los colombianos, es una responsabilidad. Ellos mismos los dictaminan, ellos mismos dicen que tiene que ser urgente y ellos mismos no lo llevan a cabo.